¡Gran regalo del Bayern! ¡Esa pelota es buena, cuidado! ¡Ve el bombazo! ¡Ha pasado muy cerca esa pelotita! ¡Uy, uy, uy! Y no sé si tendrá otra oportunidad. Le queda muy poquito el partido para que termine. Le están sumando dos minutos de agregado. Matthijs De Ligt. Tras la igualdad, penales para decir. ¡Se preparan para patear el primero en la tanda! ¡Peguen el traveseño! Lo que estará pasando por la cabeza de este jugador. ¡Atajadón! ¡Maravilloso! ¡La tapa el arquero! ¡Qué bien se tiró! 12 pasos y 1. ¡La pelota que pega en el palo y se mete! ¡La suerte jugó a su favor! ¡Enorme, gigante! ¡El portero se queda con ella! ¡Qué monumento! ¡Justo para el centro! Cuando uno no sabe, apuntarle a la cabeza el arquero. ¡Se prepara con toda la presión del mundo! ¡Porque sabe que si no lo mete, se terminó todo! ¡Ahora mismo toda la presión sobre el pateador se anota! ¡El triunfo es de ellos! ¡Tapa el penales! ¡Grande! El jugador que mira fijamente a la pelota, la pelota que ni lo quiere ver. No sabe ni cómo le va a pegar, si le va a pegar un bombazo o qué. ¡Un disparo con mucha confianza! ¡Hay que tener sangre fría, eh! ¡Todo su equipo confiando en su botina ahora mismo! ¡Si lo mete, ganan! ¡Gol! ¡Están en la final! ¡Se metieron! ¡En la final de más! ¡Están ahí donde querían dudar! Este equipo ya es penalista, señores. Aunque sea, llegamos a finales. Así es como se patea un penal. Tomó la pelota y con ganas quería convertirlo. Acá está el resultado. A un triunfo, Mario, dicen que hay que abrirle la puerta como sea. Aunque venga de manos de un penal. Hay que convertirlo también, acá, dentro de la regla del juego. Pero realmente este equipo tiene muy buenos pateadores. Eligieron al que normalmente lo patea. Y este no dudó en ningún momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!